Cómo olvidar lo que nos formó, cómo olvidar todo lo que nos dolió. Las tormentas que atraviesan, nos dieron la certeza, para levantarnos con fuerza. Teniendo el control, de convertirnos en nuestra mejor visión. Siguiendo instinto, no son los mismos. De lugar conformismo, a su propio camino, no hay otro motivo. Es nuestro destino, de más obstrucción. No hay limitación, sino confusión. Cómo olvidar lo que nos formó, cómo olvidar todo lo que nos dolió. Las tormentas que atraviesan, nos dieron la certeza, para levantarnos con fuerza. Cómo olvidar todo lo que nos dolió. Las tormentas que atraviesan, nos dieron la certeza, para levantarnos con fuerza. Las tormentas que atraviesan, nos dieron la certeza, para levantarnos con fuerza. Las tormentas que atraviesan, nos dieron la certeza, para levantarnos con fuerza. Cabeza. Cabeza. Las tormentas que atraviesan, nos dieron la certeza, para levantarnos con fuerza. Cabeza. Las tormentas que atraviesan, nos dieron la certeza, para levantarnos con fuerza. Cabeza. Cabeza. Las tormentas que atraviesan. Chaba. Las tormentas que atraviesan, nos dieron la certeza. Cabeza.